Si en el infierno te busco, sé que te encontraré Eres el lado oscuro que ilumina mi piel Un trago amargo al corazón, como un milagro a mi pasión Un mal necesario, dulce y amarga canción Un trago amargo al corazón, como un milagro a mi pasión Un mal necesario, dulce y amarga canción Un mal necesario, dulce y amarga canción